Podemos plantear al gobierno regional reducir el mínimo exento del impuesto de patrimonio de 700.000 a 500.000 euros para aumentar el número de contribuyentes obligados a pagarlo. Una propuesta que ha trasladado esta mañana la formación morada al Principado en una reunión para negociar la reforma de la fiscalidad en Asturias. Natalia Alonso. Natalia Alonso. Natalia Alonso. Por eso separamos con toda claridad las conversaciones en torno a la modernización fiscal de una eventual negociación para revertir el acuerdo PSOE-Partido Popular prorrogado por Javier Fernández. La FSA está acostumbrada a realizar remiendos año a año. Nosotros creemos que la tranquilidad de la ciudadanía está por encima de las preocupaciones que la coyuntura de un partido puede provocar en un gobierno precario.